Scorpio, ¿qué viene en el amor para ti en los próximos días? Lo vamos a saber ahora, es una lectura para solteros. Corta, déjame saber si te gusta este tipo de contenido en los comentarios. Voy a empezar dando tu signo zodiacal que puede coincidir con el ascendente Venus lunar o descendente de la persona de tu interés o incluso tus signos zodiacales. ¿Listo? Veamos. Signo principal Capricornio, acompaña el signo de Aries. Y finalmente Acuario, iniciales que pueden coincidir con el nombre o el apellido de esta persona. Aquí está. La K, la M, la X y la H son las iniciales que te están regalando en esta oportunidad. Vamos a ver ya mismo con quién estarás, alguien nuevo, alguien del pasado, una persona que usted ya conoce. No olvide darle like para más contenido, ahora mismo, para que ángeles y arcángeles me permitan visualizar tu destino inmediato en el amor, mi querido escorpiano y escorpiana. Una carta más, por favor. Ahí está. Ok, esta situación es con una persona nueva. Al parecer, viene algo nuevo para usted en el amor. Al parecer, por fin, luego de una temporada de indecisión o una temporada oscura en el amor, empieza a salir la claridad para los escorpianos y empieza a construir una historia completamente diferente. La carta de la reina de espadas, me gusta su actitud, me gusta que usted últimamente ha cambiado la forma de ser, la forma de tratar, la forma de pensar. Y veo que este cambio o esta transición le trae como resultado a una persona nueva. Dice que lo del pasado quedará atrás y lo que viene para los días próximos son personajes nuevos, gente nueva, emociones nuevas, sensaciones nuevas. Algo que le recomiendo yo en los próximos días, sí, es colocar tres limones en forma de cruz partidos debajo de su cama para liberar un poco la energía que pudiera haberle dejado alguien de su pasado. Porque realmente, para todos, casi que la gran mayoría, lo que viene para usted son personas nuevas. El pasado parece ser que se lo han quitado, se lo han despojado, se lo han apartado y ahorita mismo le están preparando a usted para situaciones completamente nuevas, completamente positivas. La princesa de espadas podría estar representando un poco un diálogo que hay que tener. Sí, hay que tener una conversación un poco incómoda, un poco tensa con una persona donde hay que aclarar realmente qué es lo que va a suceder entre ustedes. Sin embargo, dicha conversación o comunicación tendrá un excelente resultado. Dice además que aquí una persona muy cercana de sus amistades está empezando a generar un gusto por usted. Una persona está quizás como habla muy seguido contigo, conecta muy seguido contigo, pudiera estar generando cierto gusto de una u otra forma. Sin embargo, veo que la amistad se podría perder si pasara algo más o quizás es un gusto en silencio, no es un amor en silencio, un gusto en silencio. El mensaje y la recomendación para ustedes en los días próximos es tratar de sanar, tratar de liberar y sobre todo tratar de darse una segunda oportunidad en el amor. Es importante resaltar que ahorita mismo el destino quiere apartar de tu lado el pasado, por lo tanto, es más o menos la energía que te está pidiendo ahora el tarot. Muerte, la muerte, no al pasado, no al pasado. Cerremos esa etapa, cerremos ese camino del pasado y empecemos a construir hoy mismo un nuevo camino de avance. La carta del carro dice avance, dejar atrás vivencias, dejar atrás personas, dejar atrás sentimientos, dejar atrás sensaciones y empezar a crear, empezar a construir algo completamente diferente donde reine el amor, donde reine la tranquilidad, donde reine la paz, donde haya respeto y sobre todo donde haya valor mutuo. El mensaje final para todos los escorpianos en esta semana es 7 de oros, valdrá la pena todo el tiempo que esperaste para tener este gran amor que viene en camino. Like para más contenido.